México, Arlette, Serán se convirtió en mamá por primera vez en junio de 2017, y nunca ha ocultado a su bebé, al cual presentó en redes sociales en esos días. Feliz de la vida, así se aprecia la actriz, quien ha participado en telenovelas como, Zacatillo, Corazón Indomable, Día de que te quiero, te quiero, entre muchas más. A pocos días de haberse convertido en mamá, Arlette reapareció en redes sociales junto a un grupo de amigos y de su hijo León Alexander. Y es precisamente en redes donde se da gusto la actriz de publicar constantemente imágenes en las que muestra a su bebé, quien ha crecido rapidísimo, y es un niño amado, saludable y feliz. Arlette, Serán es una actriz de telenovelas que siempre se relaciona con el triángulo amoroso que vivió cuando era joven con Joan Sebastián y Maribel Guardia. Arlette ha hecho una carrera sólida en las telenovelas, donde se ha destacado principalmente en personajes de villana. Arlette, Serán nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas el 3 de diciembre de 1976, acaba de cumplir 41 años, desde que se embarazó decidió alejarse del trabajo, y actualmente se dedica solamente a disfrutar por completo a su bebé. Arlette, la telenovela más reciente donde participó fue, Simplemente María, en 2016. Arlette, también publicó en Instagram una imagen en la que se aprecia a ella, cuando era bebé, y se compara con su hijo, pregunta, nos parecemos, y ya lo llevó a la playa. Arlette, Serán, una hermosa mamá a sus 40 años de edad, México. Arlette, Serán se convirtió en madre a los 40 años de edad, de un varoncito al que llamará León Alexander. Foto, Instagram, arroba arlette barra baja terán 111. Tanto la actriz como su bebé, fruto de su relación con el productor de cine Matías Herber, están en perfecto estado de salud. Así lo dio a conocer el cantante cubano Eduardo Antonio, muy amigo de la actriz, al tiempo que compartió imágenes de la feliz mamá y el bebé. Foto, Instagram, arroba arlette barra baja terán 111, felicidades, escribió el artista, al compartir una tierna imagen de Arlette y su bebito, en el hospital. Y en otra foto de una Arlette encantada, mi negra adorada, hasta acabada de dar a luz te ves hermosa, Dios te bendiga a ti y a tu bebé. Serás una gran madre, cabe señalar que Arlette, Serán, se retiró de la pantallas para disfrutar de su embarazo, tras su participación como la villana de la telenovela Simplemente María, donde interpretó a la villana de la historia. En esta nota, Mamá contenta Arlette, serán telenovelas México.